Marchena tendrá durante este otoño una variedad de espectáculos de buen nivel, conciertos y obras de teatro que se podrán disfrutar tanto en la Sala de Cultura como en la Sala Carrera, unos eventos que continuarán después del éxito de los anteriores. Estamos muy contentos de la Delegación de Cultura porque hemos continuado con el flujo de personal que ha ido visitando los eventos culturales que hemos propuesto, después del cine de verano, de Marchena de Cine, hemos continuado con el teatro de Dancing Blue, que también es de la Sala Encendida, y también hemos continuado después el flujo con la visita de la Orquesta de Mujeres Alma Clara, que fue este fin de semana pasado, tuvo muchísimo éxito, y vamos a continuar con esta santa que queremos, al menos, y vamos a presentar ya para este fin de semana la temporada de otoño-invierno. Ya este fin de semana hay preparados dos espectáculos para el viernes y el sábado. Nosotros desde la Sala de Cultura, desde que empezamos ya a gestionar y a seleccionar ya las obras que vamos a utilizar este año, en la temporada de otoño-invierno, lo principal que queríamos es una representación de Miguel de Cervantes, que para eso este año es el cuarto centenario de la muerte de él, aparte de que también es el cuarto centenario de la muerte de William Shakespeare. ¿Qué pasa en este caso? Desde que hemos escogido una obra familiar, una adaptación, que no es para nada la obra exacta, pero sí una adaptación moderna de la obra maestra de Cervantes, y va a ser para este fin de semana, este viernes, que va a ser gratuito para todos los públicos, y va a continuar Broward Collections, que está dirigido y llevado gracias a Alberto de Paz, que es uno de los increíbles del espectáculo de Iba Telecinco y de God Talent, acompañado de un cuarteto de cuerda, que es el cuarteto Averroes, que está compuesto por componentes de Córdoba de Jaén, que son unos maestros de la cuerda, y aparte de un par de cantores, una cantadora y un cantador bastante bueno, de bastante calidad, que vosotros veis en Facebook que ya está moviéndose un poco el asunto, ves que son artistas bastante buenos y, quieran o no, de alta calidad, igual que casi todas las obras que van a venir para este otoño-invierno. Otro de los eventos que quería destacar el concejal de Cultura es la versión de una obra de William Shakespeare. También hemos escogido una obra de William Shakespeare, gracias a que también es el centenario de la muerte de William Shakespeare, ya que nos dejaron en la misma época dos de los mejores artistas universales de la literatura inglesa y española, y Tito Andrónico es una adaptación moderna, clásico de William Shakespeare, y creemos que va a ser una elección bastante buena y que va a haber mucho público. También el flamenco estará presente en estos espectáculos de otoño. Este año la Diputación nos ha escuchado a diferentes pueblos y ha decidido introducir el flamenco como una de las opciones bastante interesantes a cubrir dentro de la escena encendida. Y nosotros lo hemos metido dentro de la temporada de otoño-invierno, y ella, que va a ser Natalia Segura, es una de las aportaciones civilianas con más futuro que podemos encontrar ahora mismo en el cante flamenco. Como novedad habrá un pase de temporada para asistir a todos los eventos por 15 euros. También quiero comentar que este año vamos a sacar el Season Pass, que es un pase de temporada, en el cual con un precio de 15 euros vamos a poder entrar a todos los eventos diferentes durante la temporada de otoño-invierno, igual que si fuera una entrada normal y corriente, comprar de la oficina de turismo. La sacaremos a la venta este mismo sábado y podrá obtenerla hasta que se agoten. Otras de las promociones irán dirigidas a los jóvenes jubilados y desempleados, que en vez de cinco pagarán un euro por la entrada. Este año vamos a sacar dos promociones especiales más que el año pasado, y ya pues que el año pasado sacamos la promoción de juventud en la que los estudiantes podían presentar su tarjeta de estudiante o la tarjeta joven y se les rebajaba y se pagaba un euro en la entrada nada más. Este año hemos introducido también al jubilado y al desempleado, el desempleado con la tarjeta de manda puede también presentarla, y automáticamente tendrá que pagar solo un euro, no pagar los cinco que cuesta el evento. Y lo mismo digo con los pensionistas, pensando en la tarjeta de pensionistas perfectamente puede entrar y pagando un euro más ya está disfrutando de un evento de alta calidad en su pueblo.